Un abrazo con mucho cariño aquí presente en tu cumpleaños, bueno en el cumpleaños de hecho en casa que es la casa de los músicos bolivianos y agradezco mucho al programa por todo lo que han hecho por todos nosotros los músicos y principalmente a vos Ariel querido, todo el aprecio del mundo. Este pequeño conciertito es para ti hermano, para hecho en casa, para todo el programa. ¡Feliz cumpleaños! Y todo vuelve a girar en cierto modo, voy atrás, adelante, para arriba, para abajo igual. ¡Feliz cumpleaños! Estás demostrando tanta mediocridad. ¡Feliz cumpleaños! Para quemar tu piel, encenderte y aparecer Soy parte de una vida normalmente no muy buena Soy tan ingenuo cuando se trata el amor Te desperté buscando una respuesta Para lograr que mi voz esté contigo A veces me equivoco porque el miedo es mi veneno Y a veces pierdo por no pedir perdón Necesito despegar los ojos Necesito ver el sol Y espero que en el tiempo, aún lejano a mi cuerpo Nuestras almas se vuelvan a juntar El día es corto Y yo estoy tan loco Solo quiero saber Si todo está bien Es tan preciso Dormir tranquilo Y que este enfermo corazón Que se golpea por vos No se muera por el descuido 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 Llorando tu condena No se muera por el descuido No se muero por el descuido ¿Cuántas veces me he quedado solo? Vuelvo a caer, en un minuto son las 6 y fumo un poco para pensar ¿Cómo entendés que la locura me ganó y que te ha sido realidad? Perdóname, no sé mentir ¿De qué me sirve dormir si al despertar No te vengo, no te encuentro ¿Cómo logro olvidarte? Tal vez puedas explicarme cómo enfrento cada día Si me dejas con la absurda ironía Con mi voz adormecida, con el agua que derramo Mientras lloro, mientras lloro por ti Tres, dos, escúchame Si crees que ganas con tanta estupidez Date la vuelta y vete de una vez Ya no estoy para eso Y no implores el perdón No Y no te pongas de rodillas No 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 Buscas encontrarme entre las luces de la carretera Entre las rocas de este viejo río Que se seca hasta morir Porque no volveré Intentas esconderte de la rabia Que te acompaña y subes la escalera que te lleva Que te lleva hacia la nada para saltar Porque no me tendrás Escúchame Si crees que ganas con tanta estupidez Date la vuelta y vete de una vez Bete Pero me voy No mentiré Ya no me haces muy feliz Puedes gritar Puedes llorar Pero nunca más gastaré Ni cinco minutos Ni cinco minutos Más en ti Ni cinco minutos Ni cinco minutos Más en ti No mentiré No mentiré No mentiré Sin duda De las cosas que más recuerdo De hecho en casa Y de Ariel Salinas Nuestro querido Ariel Creo que es la vez que fui a hacer un concierto con Lady Con la gran Lady Lash Y bueno ahí pudimos conocer al Ariel verdadero ¿Me entienden? O sea al Ariel detrás de la consola de radio Y de hecho en casa Al Ariel real Entonces pudimos a comer a su casa Y nunca me voy a olvidar el delicioso pique que comimos ahí En el sabor se notaba esa energía de cariño De afecto De aprecio En la mano del artista que cocinó ese plato Entonces Conocer al Ariel De corazón Que hace todo esto Porque quiere y ama al rock nacional Y punto O sea él no saca ningún beneficio comercial de esto Es puro pulmón Puro cariño a la música Y conocer todas las facetas de él Conocer mejor a su familia Fue muy lindo Y bueno Hasta ahora el día de hoy sigue protestando Que por qué la comida estaba tan rica ese día Porque ni en su cumpleaños La comida es tan rica Dice él Pero bueno Conozcan ese Ariel Que es con el Ariel que Que les tengo tanto aprecio Y bueno Sigamos cantando Esta le gusta mucho a Hecho en Casa Como olvido el camino A tu tempestad Como equivoco las huellas de tu ausencia Dime por qué me obligas a rodar Por la cornice de tu transparencia Si no soy La persona correcta Es mejor decidir Es mejor decidir Sabes que intenté Juro que traté Juro que traté Pero es lo normal Pero es lo normal En mi vida Y será Y será por siempre así La cantidad de La cantidad de La cantidad de La cantidad de Amo cuando el sol Describe tu cabello A la belleza misma A la locura A la ansiedad Amo pensar Que no estás tan lejos Y que te vi Junto a la verdad Al lado de las piedras Anclada A mi mejilla No podré Decirte tantas cosas Que todo lo que hice aquí Fue para verte feliz Al dormir la luz Yo quiero darte mi energía Hay fantasmas entre tú y yo Hay fantasmas entre tú y yo Y que te vayas Y que te vayas Y ahora vuelves a vivir con desdicha Te disfrazas de arrepentimiento Pero no puedes evitar tu poca paz Sigue revolcándote en una mentira Tal vez pueda darte un tiempo para hablar Pero cuando muera la ironía O cuando el cielo caiga sobre el mar O cuando el alcohol No destruya la cabeza humana De tantas cosas eres culpable Te perdonaré y no te perdonaré Solo huye al amanecer No ganas nada con humillarte Esa cara no te queda nada bien Te conviene reconocer que jugaste mal Jugaste mal No ganas nada con humillarte Dos horas más intentando encontrar Un pretexto para hablarte Y como siempre me salió tan mal Con vos no sé qué hacer Estoy al revés En serio ¿Qué puedo inventar? Para olvidarme que eres tan divino Para creer que te tendré algún día Cantinero sirva un tequila Un ferret y una aspirina Dime qué te pasa divino bobo Dime qué te pasa divino bobo Dime qué te pasa divino bobo Porque me hace llorar Porque me hace llorar Ay mi divino bobo Divino bobo Divino bobo Dime qué te pasa 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 divino bobo ¡Gracias!